El partido está plagado de alicientes en una noche que es fresquita en Barcelona y con un terreno de juego que parece haber mejorado después de los quebraderos de cabeza que ha dado en los últimos tiempos. Va a saltar el Atlético de Madrid al terreno de juego y nos acompaña hoy en la transmisión un guardameta internacional, ex guardameta internacional, portero del español, de la Real Sociedad, del FC Barcelona donde estuvo varias temporadas y por supuesto un buen amigo de televisión española, Javier Lutico Echea. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. En principio vemos al Atlético de Madrid ya sobre el terreno de juego. El Barcelona en dos días previos al encuentro, la mayoría de los jugadores han dicho recelamos de este Atlético de Madrid, aquí no se fía nadie, aunque en principio el Barça debería ser el gran favorito. Bueno, yo creo que en principio sí porque acaban de adquirir una moral, llevan dos partidos de liga ganando en casa y ganando bien, y entonces creo que el equipo está en una línea de alza bastante considerable. Entonces este partido yo creo que es una especie de rivalidad para este nuevo resurgir de Barcelona y por lo tanto se espera que salga con verdadero interés por el partido. No obstante, sí preocupa el Atlético de Madrid, teniendo en cuenta que quizás si no es muy brillante la andadura en la liga, siempre se la ha considerado como unos equipos que en las Copas se ha portado, ha estado siempre en los primeros lugares y ha sido bastante competente este equipo. Por lo tanto, el Atlético de Madrid se espera bastante y se preocupa sobre todo el contragolpe y esa moral que quieras o no han podido ir adquiriendo por estos dos puntos últimos años. El Atlético de Madrid que está sobre el terreno del juego, mientras va a salir el FC Barcelona, que poco a poco va recuperando crédito después de su descalabro en el comienzo del año, en la jornada de liga. Poco a poco se va recuperando resultados, ha ganado en los últimos cuatro partidos, ha ganado tres, todos ellos jugados aquí, hablamos del campeonato nacional de liga, todos ellos disputados aquí en el Camp Nou. El Atlético de Madrid que presenta algunas novedades en este encuentro, vuelve Solozabal. Había sido duda en los últimos días por un accidente doméstico, se cayó en la bañera, pero al final Solozabal va a estar en el once titular, cuando el FC Barcelona salta al césped del Camp Nou. El Barça que entra en la competición de Copa hasta el momento había estado exento por participar en las competiciones europeas. La gran novedad del Barcelona es la presencia de Julen Lopetegui en su segundo partido oficial, con el Barça ya jugó el encuentro de vuelta de la Supercopa en el pasado mes de agosto ante el Zaragoza, y los dos partidos que ha jugado Lopetegui no los puede recordar de muy buen grado, porque ante el Zaragoza recibió cinco goles y antes en el Gamper le marcaron cuatro. Ahí tienen la formación del Barça, Lopetegui, Abelardo, Guardiola, Koeman, Sergi, Iván, Skurza, Stoikov, Jordi, Hagi con el diez y Begiristein con el once. Hablábamos de Lopetegui, Ruti que sabe mucho de porteros. La verdad es que Lopetegui en sus inicios no ha sido demasiado brillante, yo creo que está demasiado nervioso, y en los partidos anteriores no estaba a la altura que nos tiene acostumbrados, pues Lopetegui no tiene que demostrar absolutamente nada, es un gran portero a lo largo de todas las campañas que ha hecho en el equipo, sobre todo Lopetegui ha demostrado su valía, y creo que cuando la ha luchado es que tiene una categoría más que seguradamente demostrada. Lo que pasa es que Dash, este campo y la forma de jugar del Barcelona, pues hasta la fecha no ha encontrado ese mismo ritmo, y quizás le haya costado entrar más que a Busquets. No obstante, yo tengo confianza en él porque es un portero acreditado, es un portero con sobrio y con una cierta garantía, hay que darle la confianza suficiente para que se vaya aflanzando. Pero claro, el nivel de competencia siempre ha sido grave aquí en este equipo, y hay que ganarse el puesto día a día y muy a punto. Yo desde luego le deseo suerte. Vemos a Solozabal, Julen Lopetegui en la portería de Zúbos Club Barcelona, el Atleti que juega con Abel en la puerta, en la defensa estarán Toni Solozabal, Ferreira y Tomás, en el centro del campo, Gelli, Caminero, Vizcaíno y Simeone, Koseki con el once y Kiko con el nueve. Este es el equipo que presenta el Atlético de Madrid, en el banquillo estarán López, Valencia, Manolo y Pirri, con Diego como guardameta suplente, Díaz Vega que es el colegiado del partido, en el banquillo del Barcelona, Ferrer, Corneyev, Amor, Skach, y como portero suplente, Angoy. Para el Atlético de Madrid es la tercera eliminatoria, ha derrotado a dos equipos canarios, al mensajero en la primera ronda, en la que participó el Atlético y a continuación a la Unión Deportiva Las Palmas, equipo de segunda B, ha comenzado esta eliminatoria, este encuentro entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, puso el balón en juego el conjunto madrileño. Es Kiko, el que retrasó el balón, pero lo recupera el Barcelona. Ha retrasado Caminero. La apertura fue de Vizcaíno hacia Toni, no puede llegar Kiko, y la ventaja es para Lopetegui. Lopetegui que recibe los aplausos del público, primera temporada con el Barça, no jugaba desde el 30 de agosto del año pasado. Ha estado toda la temporada en blanco. Ahora el que ha retrasado para el Atlético es Gelli. Apertura hacia Gosecki, se lleva el balón Eskurza. Continúa Eskurza, perseguido por Simeone. Ahora es Ronald Koeman, que vuelve también al equipo del Barça, tras cumplir un encuentro de sanción. Volteó Stoikov. De nuevo el centro de Stoikov, Eskurza. Perdió el balón Eskurza, pero sigue jugando el Barcelona, Iván. El remate de Guardiola. Eskurza que destina en ese durísimo remate de Guardiola, que ya consiguió un golazo extraordinario ante el Atlético en el campeonato de Liga, también en un lanzamiento desde fuera. Un paso atrás y ha venido el balón a favor del golpeo y creo que Guardiola ha estado unido por Tulo, pero lo más oportuno ha estado Abel, que ha sacado una mano prodigiosa. Y el gol, primer gol del partido, ha marcado el Júlio Club Barcelona por medio de Abelardo. En un remate de cabeza, apenas se han cumplido dos minutos de juego, Abelardo adelanta al Barça. Gran gol, buen centro, yo creo que la defensa del Atlético de Madrid un tanto sorprendida y parada y Abelardo saltando sobre los defensores, balón con buen giro de cabeza a la escuadra, que es imposible para detener para Abel. Creo que las cosas empiezan bien para la de Barcelona, puesto que la primera llegada ha sido un gol, pero todavía queda mucho partido por delante y este partido está muy vivo. Vamos a ver cómo puede reaccionar el Atlético de Madrid mientras vemos el remate de cabeza, llega Abelardo. Junto a él, había saltado Ferreira y Abelardo en el segundo remate a puerta del Barça, dos minutos de juego, adelanta a su equipo en el marcador. Es esta una eliminatoria que tiene un historial goleador tremendo en los partidos anteriores. Pedían los defensores blaugranas que la pelota se le había marchado a Caminero de saque de puerta. Carlos. Sí, Quique. Había que recordar a nuestros espectadores que el Barça no es muy habitual que consiga un gol de saque de esquina. Es cierto, en remates de cabeza, Abelardo ha marcado ya varios goles con su equipo, en concreto ha conseguido tres, dos de ellos decisivos en Albacete y aquí ante el Betis. Sí, pero no de saque de esquina. No, y parece ser el jugador más importante en ese tipo de acciones, aunque es verdad que los goles anteriores no fueron en saque de esquina. La verdad es que lleva razón, porque los goles que se produjan aquí no son precisamente ni de centros ni de balones a la olla, son jugadas bien trenzadas que llegan en profundidad y con posibilidades de cara a gol. Y los goles de cabeza se dan por por los casos. Mira, es que es uno de ellos. Lo que no deja de resultar sorprendente con un futbolista como Abelardo que por ejemplo con la selección se ha marcado en remates de cabeza. Abelardo es un jugador que va muy bien de cabeza. Esos jugadores tienen que aprovecharlo. Mientras vemos a Halli, el lanzamiento se marchó fuera. El comienzo del partido que se ajusta a lo previsto. Decíamos que en los últimos enfrentamientos se han marcado bastante goles. De hecho, en el último encuentro de Liga en esta temporada, aquí en el Camp Nou, el encuentro concluyó con 4 a 3. Y llevamos ahora 4 minutos y ya hay un gol. Marcado por el Barcelona, su autor Abelardo. Ha tocado Guardiola. El balón en poder de Vizcaíno. Recesó Vizcaíno para Ferreira. Intenta llegar Caminero. Antes que él, sin embargo, lo ha hecho Sergi. El envío de Sergi. Ha tocado Iván. Continúa Sergi con la pelota. Ahora en la banda derecha. De Gristain. Jordi Cruyff. Recuperado de una gripe después de dos semanas inédito. Sin jugar. Hoy en el equipo titular del Barça. Guardiola. Guardiola Stolko. Y el balón en el tacón de Stolkoff. Que está jugando este partido cuando ha tenido una mala noticia en los días anteriores. Quique Was. Sí, decíamos que Stolkoff ha conocido la muerte de su abuelo paterno. Se había especulado en los días ayer y hoy con la posibilidad de que estuviera a desplazarse a Bulgaria. Pero definitivamente hoy han enterrado a su abuelo. Stolkoff ya no podía llegar. y al final se ha quedado aquí para jugar el partido. Ahora le han quitado precisamente falta a Stolkoff. A los cinco minutos del primer tiempo. Gelli y Toni junto a la pelota. Al final ha golpeado Gelli. Llegó muy bien al remate de cabeza Simeone. Estaba también muy cerca a Kiko. Vaya, qué buena oportunidad ha tenido aquí el Atlético de Madrid. Ahí vemos a Simeone que fue el jugador que remató de cabeza. Cuando ahora el que juega es el Barcelona. Guardiola. Sergi. Sergi para el autor del tanto. Abelardo. De nuevo Sergi. Gelli. El balón retrasado de Gelli hacia Sergi. La apertura fue de Iván Koeman. Koeman es curta. Pegado a la banda derecha. Ahora es Guardiola. Le atrasó la pelota a Iván y el colegiado le ha picado falta a Ronald Koeman. Ha levantado un tanto la pierna y ha habido contacto con el otro jugador. Hay una variante importante en el Barcelona en defensa, Juan Carlos y Javi y es que Koeman y Guardiola están jugando hoy por delante del libre que no existe como tal sino que está Abelardo marcando a Kiko y eso no es habitual en el Barcelona. Sí, la verdad es que Koeman y Guardiola están ahí de pico por delante de la defensa porque los dos hay dos puntas del Atlético de Madrid entonces a los dos puntas está claro que tanto Abelardo como como en este caso es curta ahora está es curta pero si es la tercera en el relevo sabe que somos entrenatorios. Es curta en el lateral derecho preferentemente Sergi por la parte izquierda Sí, pero cuando le desplaza por ejemplo al pico que le desplaza a Abelardo a una banda entonces el que se mete ahí es o bien Koeman o bien Guardiola. Ahora sale con la pelota controlada el Barça Hagi Stoico en la banda izquierda Stoico Guardiola recibe Abelardo Koeman se desmarcaba Iván Koeman ha querido jugar con Jordi ahora cayó Caminero Abelardo Abelardo, Iván Intentaba el control Begir Stein y es saque de banda para el Fútbol Club Barcelona Ronald Koeman buscando el pase Koeman Scurza muy pasado el centro de Scurza no había nadie dispuesto al remate sin embargo Gelli ha mandado el balón a córner será el segundo saque de esquina ya saben que en el primero llegó el gol del Barcelona segundo saque de esquina para el Barça minuto 9 de juego del primer tiempo saque de esquina que viene un poco absurdo porque ahí podían haber avisado a Gelli que estaba solo y podía haber controlado tranquilo ha golpeado Stoico lo llegó Jordi recupera la pelota Iván aunque había quitado Díaz Vega Manuel Díaz Vega 40 años octava temporada en primera división hasta el momento ha dirigido en la Copa un partido el Tenerife en las Palmas y en la Liga dos veces una a cada equipo la Liga dos veces a los equipos que están aquí una a cada uno y no les trajo en ningún encuentro suerte porque en uno el Barça perdió en Zaragoza por 2 a 1 y en el otro en el Calderón el Atlético de Madrid cayó ante el Betis 2 a 0 ahora el Sandro está dando las cuestiones a Caminero para que marque un poco más encima a Guardiola que es sin duda uno de los hombres que galvaniza el juego ofensivo de Barcelona ahora el que juega es Koeman Koeman para de Greenstein le apoyaba a Scurza sin embargo ha retrasado el balón hacia Iván Abelardo convertido en el último defensor del Barça Sergi el envío largo de Sergi quería jugar con Halli pero ha llegado antes Abel que se mantiene en la portería del Atlético de Madrid 11 minutos de juego del primer tiempo el marcador Barcelona 1 Atlético de Madrid 0 Scurza ya está recuperado Ferrer sin embargo sale de una lesión y Ferrer está en principio en el banquillo del Barcelona Abelardo Koeman de nuevo Abelardo ahora juega Sergi a punto de robar la pelota Gelli tiene que salir Lopetegui Lopetegui le ha entregado la pelota a Gelli la oportunidad está para Kiko pero ha parado Lopetegui va a haberle traición en los nervios un poquito Lopetegui si lo que pasa que él ha querido jugar tranquilo y la pelota no le ha salido bien pero en estas jugadas en el campeonato no se tiene que complicar Stoikos que recibió de Gelli continúa Stoikos ahora se ha equivocado y mandó el balón fuera tampoco estuvo muy resolutivo Kiko en la jugada anterior en el error de Lopetegui bueno la verdad es que Lopetegui cuando una vez que ha suelto la pelota y ha visto que podía tener dificultades ha corrido con una bala es normal yo creo que el portero cuando llega a tiene la posibilidad de jugar el balón con el pie lo tiene que tener muy claro y tiene que tener la primera opción no hay que pensárselo muy mucho para sacar un balón a la banda en caso de que sea un estero Sturza con Begui Distein sin embargo ha cortado solo Zabal y Simeone el que ha mandado ese balón hacia Kiko buena la oportunidad para ese Caminero a punto de marcar Caminero ha habido penalti de Lopetegui muy claro al menos no se ha dado esa impresión ahí tienen a Caminero que fue el que recibió el balón tarjeta roja que mala suerte de debut para Julian Lopetegui de debut de la temporada Lopetegui se va con tarjeta roja penalti contra el Barcelona oportunidad de oro para el Atlético de Madrid yo creo que ahí tienes la jugada Ruti es increíble es increíble porque claro el portero evidentemente se tira pero lo que no puede hacer es meterse debajo de tierra para no tener contacto con el delantero el delantero hay Caminero ha estado mirábil ha hecho contacto con el portero y por lo tanto le ha hecho penalti ha sido penalti que no tiene no tiene lugar a vida lo que pasa que es demasiado rigurosa la jugada y demasiado rigurosa la oficina evidentemente Juan es el reglamento y como tal hay que atacarlo lo que es una pena lo que es una desgracia es para el pueblo que parece que está agafado está agafado porque situaciones que no están se pueden dar mil pero siempre le pasa a él y es la única jugada que le ha llegado así de peligro y le ha tenido que pagar esta consecuencia cuánto tiempo cuánto tiempo ha tenido que esperar Lopetegui para jugar con el Barcelona esta temporada y ha estado exactamente 12 minutos sobre el terreno de fuego en definitivo minuto 12 entra Angoy cambio en el Barcelona al que se retira es Begui Distein que de rebote se lleva también un pelín de desgracia en la acción entra Angoy Quique en la portería del Barcelona si, si debuta con el primer equipo en un partido oficial esto sucede en el minuto 14 de juego es decir penalti de Lopetegui a Caminero tarjeta roja a Lopetegui y cambio en el Barcelona se marcha Begui Distein entra en su lugar Angoy Simeone el que se va a encargar del máximo castigo cuatro goles ha marcado Simeone el gol del empate para el Atlético de Madrid a los 15 minutos crece la tensión del partido porque el público no ha recibido nada bien ni el penalti mucho menos el gol minuto 15 empate a uno reglamento en mano nada de que decir yo creo que en la jugada es desgraciada el contragolpe de Caminero ha sido era 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 fulminante estaba bien claro se encará la portería él hace el amago el portero Lopetegui aguanta un poco pero a la hora de echarse pues deja un poco la pierna atrás y hay contacto hay contacto pita penalti y la fusión pues al ser el último jugador pues es tarjeta roja y el resultado empate a uno con 10 hombres para el Barcelona y la posibilidad de buscar ahora armar bien la defensa del Atlético Marí y un estado contragolpe se come que duda cabe muy costarriba para el Barcelona y hay una circunstancia que desde luego es histórica o por lo menos no es muy usual Quique el cuñado y el hijo del entrenador están en el equipo así es efectivamente cosa curiosa pero se da hoy en esta ocasión en el Barcelona insisto por primera vez un encuentro oficial cuñado Angoy hijo Jordi Cruyff como delantero centro el portero el que está más atrás y el que está más adelantado y me indicaba el doctor del Atlético de Madrid que puede haber problemas con José Luis Pérez Camero la cual cosa no deseamos ni muchísimo menos porque se le ha torcido la rodilla y esperan a ver cómo evoluciona el jugador Halli hacia Stolko ha llegado antes a ver ha ganado muchísimo el partido está respondiendo la expectación de lo que se esperaba de él desde luego a lo que ha sucedido en las últimas eliminatorias y continúa siendo un clásico de hecho en las últimas siete temporadas Barcelona y Atlético han jugado cuatro veces Halli golpea Halli fuera muy deportivo me gustaría hacer hincapié en el detalle de Stoicock es muy deportivo lo que acaba de hacer en la jugada que se presentaba delante de Abel el hecho de saltar por encima del portero esto antes se daba con bastante asilidad y últimamente desde que hay con tanto portero delantero esto ya no se hace tanto se busca muchas veces este detalle es muy bonito es muy deportivo y desgraciadamente ahora se apuran demasiado las jugadas y esta vez esto trae malas consecuencias por los porteros estamos ahora en el minuto diecisiete y medio el marcador empate a uno Barcelona un Atlético de Madrid uno un gol que para el Atlético tiene incluso un valor superior teniendo en cuenta que tienen valor doble o tienen mayor valor para ser más exactos los goles conseguidos fuera de casa en la Copa del Rey hubo error de Vizcaíno ha recuperado el balón Jordi Cruyff que quiso jugar con Stoikov pero cortó Ferreira mientras Caminero continúa en el terreno de juego había tenido algunos problemas tras la acción de penalti de Julen Lopetegui y es el Atlético de Madrid el que juega Kiko ha retrasado el balón para Simeone corre Solozabal Solozabal ante Iván tuvo que retrasar la pelota hacia Simeone Caminero no ha llegado Vizcaíno intenta hacerlo Gelli retrasó Vizcaíno maneja ahora la pelota el Atlético de Madrid que como ha dicho su entrenador repetidamente en los últimos días afronta el partido con un espíritu muy claro intenta sobrevivir en la liga y soñar con la hombrada en la copa es como se le presenta esta eliminatoria ahora hay un cambio táctico en el Barcelona va a jugar estoy únicamente como hombre en punta y cuatro más atrás es decir cuatro centrocampistas intentó robar la pelota Iván ahí está de nuevo jugando el Barcelona no llega Guardiola pero está Cabido Falc es normal el planteamiento ahora es normal porque el objetivo para él está con ganas lo deja ahí en punta y para no abandonar un poco la zona de centro de campo y la defensa sacrificar un poco la delantera va a haber un cambio también en el equipo un partido importante táctico muy importante porque va a entrar el tren Valencia por Tomás Gelli va a pasar como lateral derecho atención a este cambio porque el Atlético va a salir a por todas está claro van a buscar mayoría por esta banda porque ahora esto se va a la punta entonces deja el hueco deja toda esta zona descubierta entonces ahí le pone a Gelli que es carretero nato y puede aprovechar esa banda recordemos que el Barça está jugando con 10 hombres por la exclusión de Lopetegui Jordi Cruyff cayó vamos a ver que se me haría si ha habido falta el público pedía además cartulina amarilla para Toni no hay tarjeta aquí tenemos de nuevo la acción repetida la llegada de Toni los jugadores del Barça pedían tarjeta amarilla para el lateral izquierdo y es falta favorable para el Barça mientras vemos a Johan Cruyff que habla con Giuseppe Guardiola a los 21 minutos de juego del primer tiempo lleguen las variaciones tácticas en el Barça quien se le ha puesto la eliminatoria muy distinta con respecto a los primeros instantes todo lo había sonreído pero ahora ha cambiado muchísimo la decoración no solo en cuanto al marcador sino también por la línea de juego ha llegado Koeman recupera la pelota el Atlético es Kiko no ha visto Kiko que estaba absolutamente solo Gelli ahora el que recibe es Caminero en posición al borde del fuera de juego sigue el Atlético de Madrid dejó atrás la pelota Kiko Tomás tras combinar con Caminero ahora no ha llegado Vizcaíno y el que juega es Sergi Guardiola retrasó la pelota Guardiola problemas para Abelardo Koseki que es un jugador muy rápido Koseki y Abelardo se le fue la presión del Atlético de Madrid está dando sus frutos el Barcelona no sabe ni puede subir bien en el esférico y además está ganando en confianza el Atlético de Madrid la superioridad numérica se nota y si ocupan bien las zonas eso les va a hacer correr muchísimo al Barcelona que se tiene que exportar al máximo para poder llegar a balones tener en cuenta que al contar con uno menos y el replegarse al ataque del Atlético de Madrid tienen que bajar todos hasta más atrás de medio campo y luego llegar hasta arriba también cuesta mucho por lo tanto el que tiene ahora la posición de balón y el dominio sobre el territorio es precisamente el Atlético de Madrid que está tocando bien el balón y haciendo mover a todo el equipo ha recogido la pelota Angoy ahora vemos a Sergi por la izquierda con Abelardo y Koeman en el centro en la defensa del Barça falta Stoutos y lo ha picado Díaz Vega falta a favor del Barcelona se ha desplazado Koeman hacia el lado derecho en la defensa del Barcelona Sergi por la izquierda Abelardo en el centro tres hombres atrás ante esa inferioridad numérica del Barça falta peligrosa aquí vemos la jugada decía Solozaba el que no tiene espléndidos lanzadores el Barcelona esto lo sabe todo el mundo especialmente Ronald Koeman minuto 23 todo el Atlético de Madrid en su área observen la posición de la pelota con respecto a la portería está algo más retrasado Guardiola también Ronald Koeman coloca la defensa Díaz Vega golpea Koeman ha estrellado directamente la pelota en la barrera estaba en una posición muy buena esa falta sigue peleando Koeman que al final ha logrado al menos mantener la pelota para el Barça ha sacado Halli sin embargo cortó Caminero que se está multiplicando en todo tipo de tareas con el Atlético de Madrid el hombre sobre el que Lopetegui hizo el penalti que dio origen al gol marcado por Simeone Guardiola ha cortado de nuevo Caminero y ahora intentaba jugar Iván Kiko ha retrasado la pelota Kiko Toni Toni ante Jordi Cruyff será saque de banda para el Atlético de Madrid pone Toni la pelota en juego Koseki en el salto es de nuevo saque de banda mientras vemos que hay movimiento en el banquillo Atlético el tren Valencia como nos anticipaba antes nuestro compañero Quique Guas calentando sobre la banda Jorge D'Alessandro intentando agarrar a su equipo el único motivo de sonrisa que a todo momento le puede dar la temporada salvo una enorme remontada en la liga ahí está Caminero otra vez ha perdido ahora sin embargo la pelota ante Hagi aquí tenía una buena salida al contraataque y tenía una buena posibilidad porque había cuatro hombres en ataque en el Atlético de Madrid Hagi Kuman Kuman hacia Hagi corría Scurza cortado Toni Koseki Simeone otra vez de nuevo el jugador polaco más adelantado está Kiko que está buscando ya el hueco el centro pasado de Koseki corre Gelli pero no puede evitar que el balón se vaya saque de puerta jugador forjado en la cantera azulgrana lleva el 13 Angoy como la mayoría de los guardametas suplentes el envío largo de Hagi hacia Stoikov está intentando esta jugada el Barcelona en una y otra vez esos envíos largos a Cristo Stoikov buscando a Stoikov siempre porque es un jugador habilidoso y peligroso entonces buscan la posibilidad del pase largo y la habilidad individual de jugadores de esa talla pero da la impresión de que el Atlético ha frenado el acelerón del principio del Barcelona está claro porque ahora es claro un dominador del centro del campo está mucho mejor posicionado el Barcelona se tiene que doblegar en el esfuerzo creo que es un jugador menos en este partido concreto se nota se tiene que notar mucho será Koeman el jugador que coloque la pelota en juego minuto 27 del primer tiempo en el Camp Nou Barcelona 1 Atlético de Madrid 1 ahora se ha marchado Hagi es curza Koeman se entró Koeman el remate de Stoikov se le ha marchado muy lejos vemos la jugada el pase de Koeman llega el remate Stoikov pero no golpea con claridad y juega ya el Atlético Toni hacia Simeone Simeone Vizcaíno Tomás a la derecha espera la pelota Gelli Tomás Vizcaíno caminero ahora perseguido por Guardiola Tomás presionaba a Hagi ahora lo hace Stoikov a punto a punto de robar la pelota a Stoikov le han quitado falta a Giz Stoikov sobre Ferreira una falta clara en el ímpetu y en el calor que Stoikov le pone al juego va a sacar Tomás ha mandado el balón hacia Kiko Guardiola Guardiola y Gelli le robó la pelota Gelli a Guardiola Tomás Tomás Vizcaíno Vizcaíno con Simeone ahora sube Solo Zabal juega Koseki que tenía algo más retrasado a Toni quiso enviarle la pelota a Gelli pero error en la entrega del jugador polaco ha robado el balón Vizcaíno balón muy peligroso para el Atlético de Madrid Caminero el centro de Caminero lo ha sacado Koeman va a volver la pelota Caminero contó ahí un disparo extraño Caminero que ha estrellado la pelota en el cuerpo de Gelli de nuevo el centro de Caminero despejó Scurza Koseki buscando el disparo Koseki está solo Gelli y Díaz Vega va a pitar falta a favor del Barcelona y tarjeta amarilla para Koseki vamos a ver aquí la ha jugado otra vez antes Scurza sigue Koseki una vez más dejan la pierna para hacer contacto y luego se tira uno entonces intentan provocar y a veces lo consiguen esta vez lo ha visto está muy encima de la jugada y no ha habido nada que protestar recibió muy mal Koseki las dos tarjetas amarillas que hace dos jornadas le mostraron ante el Sevilla y que supusieron su expulsión él dijo que las dos tarjetas eran inmerecidas y de momento aquí tiene una con lo cual ha de tener muchísimo cuidado el taconazo de Jajibo para Stoico las salidas al contraataque del Atlético le pueden dar más de un quebradero de cabeza de momento ya se los están dando al Barcelona que juega ahora por medio de Kuma minuto 31 al Barcelona se le ha complicado el partido a raíz de se había encarrilado bien había ido bien al ataque y había llegado fácil pero a raíz de esa jugada ya se ve un poco en inferioridad y le va a costar muchísimo ayudar Guardiola con Sturza ha cortado Toni Iván Iván Jalli ha caído Jalli es de nuevo falta sigue la pelota en poder del FC Barcelona el hombre sacrificado Begrinstein tras la la expulsión de Lopetegui en su lugar entró Angoy Kuma y Jalli junto a la pelota vuelve a colocarse todo el Atlético en posiciones defensivas aunque ahora está como pueden observar la pelota el balón muy lejos de la portería de Abel pero nunca es lejos con los lanzadores del Barça golpea Jalli y Abel el que ha despejado el balón no logró bloquear la pelota pero tuvo que esforzarse Abel por detener ese balón muy buena intervención yo creo que ha estado muy bien muy acertado y el disparo de Jalli ha sido tremendo tremendamente bonito además corre Kiko le acompaña Caminero el envío de Kiko la ventaja es para Angoy entró también Koseki el público se enfada con el delantero polaco del Atlético de Madrid aquí tienen de nuevo la jugada aquí lo que hay que intuir si hay o no mala intención de Koseki desde luego él intenta llegar al remate yo creo que no yo creo que más bien se ha hecho daño porque tampoco lo esperaba tan encima a Angoy y Angoy la caída de Angoy no ha sido buena ha caído con el morro para adelante con el pecho para adelante y no ha sido bueno lo que pasa es que ha salido airoso si ya se ha levantado Angoy mientras vemos la falta anterior muy bien espectacular la parada de Abel al sensacional lanzamiento de Jika Jalli rechazando no intentando coger porque ahí corres el riesgo de que al no se aceptar si te puedas escapar para adentro y la programación ha sido muy buena el que se ha llevado la peor parte es Koseki ¿te acuerdas Juan Carlos? en el carro en Estados Unidos en el Mundial poco a poco se va extendiendo en distintos campos de España este tiene luces y todo lo que utilizan para los carretos de ese lado ahora son 34 minutos del primer tiempo en Barcelona seguimos con empate a uno encuentro de ida del octavo de final de la Copa del Rey un partido que se está ajustando no solo a los esperados sino también a todo lo que se presupone siempre en un encuentro de Copa con goles expulsiones incidentes de momento no están siendo graves pero sí que se está viendo un encuentro muy táctico bastante emocionante y en el que de momento el pronóstico es absolutamente incierto tenían razón los hombres del Barça cuando tanto recelaban de un Atlético que en la Liga sin embargo está metido en zona de promoción y otra cosa también de la preocupación que tenía de la recuperación de Caminero que de hecho es bastante pulmón de la Liga y ahí tienes el gol para nuestro botón juega Tomás ahora no ha llegado Gelli Tomás y Gelli aquí en la parte derecha Sergi el que le ha entregado el balón a Angoy la apertura hacia Escurza vemos a Koseki vamos a ver si puede o no continuar en el terreno de juego ahora están los dos equipos con 10 futbolistas Gelli Gelli hacia Stoikov ha cortado Ferreira Kiko junto a Abelardo llegó antes Abelardo Sergi Guardiola Koeman Koeman con Jordi Kriic falta de Caminero está motivadísimo en este partido José Luis Pérez Caminero todo el Atlético sin embargo yo les veo viendo cómo está hoy el Barcelona les veo con con poca 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 egoísmo están demasiado conformistas yo creo que en estos momentos el Barcelona está un poco a merced de su juego más cuando salen a la contra y esto hasta la cita no acaban de aprovechar están perdiendo demasiado fácil el balón Stoikov el que se lleva la pelota probablemente le votó el balón y después no golpeó bien puede tenía una jugada mejor yo creo que hay la carrera que se ha pegado Javier Escurza merecía merecía un pase de Stoikov y poderlo profundizar hasta por lo menos hasta el palo y centrar atrás quizás supongo que le haya votado porque el disparo le ha salido muy alto hay otro problema Juan Carlos hay otro problema que está padeciendo el Barcelona es que Sergi normalmente es un jugador que sube bien la banda y se encuentra con la banda derecha hoy con un jelly que le tapona perfectamente y luego y luego el Tomás que está siempre fijo en esa banda entonces este carril está prácticamente nulo son jugadores de corte muy similar antiguos extremos izquierda ahora reconvertidos a lateral Koeman Koeman con Jordi por delante está Stoikov recibe Stoikov con el atrapado la pelota de él bonita jugada un poquito fuerte el pase y difícil de controlar lo que es curioso es el cambio que aventurábamos que iba a hacer de Alessandro en el caso del tren Valencia con Tomás y que finalmente se ha tirado atrás cuando todos queríamos que el equipo de Madrid se iba a jugar toda una carta atención peligro si era caminero Galtemen golpea a Gelli y Andoy ha mandado la pelota a córner una excelente oportunidad para el Atlético le dejó el balón caminero a Gelli que golpeó con la pierna derecha y Andoy ha tenido que mandar el balón a córner es el primer saque de esquina para el Atlético de Madrid la primera intervención de Andoy el saque de Gelli golpeó Jordi Iván y Simeone ha llegado Jordi Cruz intentó entregarle la pelota Guardiola juega Vizcaíno cayó Vizcaíno no hay falta dice Díaz-Lega Guardiola Gelli Gelli perseguido por Caminero no ha llegado la pelota estoico pero si a Guardiola la primera era Guardiola que ha hecho un pléndido recorte ante Vizcaíno Guardiola escurza el pase para Abelardo y ha atrapado la pelota Bell se ha precipitado Abelardo estaba absolutamente solo y se ha precipitado yo creo que la jugada es muy bonita bien llevada por Guardiola la pasa a la derecha la subida de escurza y este atrás a Abelardo se ha precipitado se ha precipitado en las botas de Abelardo ha estado la oportunidad para el Barça de desequilibrar el partido ahora el público intenta animar a su equipo haya perdido el baloncante a Tomás mantiene la expectación la eliminatoria minuto 39 del primer tiempo empate a uno Tomás Tomás Kiko esperaba el balón Caminero no hay fuera de juego se va Caminero estaba al borde del fuera de juego Caminero ha intentado batir a Angoy Koseki le pide explicaciones a José Luis Pérez Caminero por no haberle entregado antes la pelota Guardiola Koeman una jugada de arranque muy dudoso por la posición de Caminero y aquí ha tenido otra fenomenal oportunidad el Atlético Escurza Estoico vamos a llegar al minuto 40 del primer tiempo Guardiola Abelardo ha tocado Iván Koeman de nuevo Iván plantado atrás el Atlético de Madrid Sergi Sergi Estoico Halli le quedó atrás Abel Tomás aunque Díaz Vega falta ha pitado falta y un indirecto ha habido cesión ha interpretado como cesión la jugada de Tomás era cesión no es un rechazo es una cesión Tomás le pide explicaciones a Díaz Vega se acerca también Tony está cerca Vizcaíno el caso es que hay libre indirecto por esa cesión de Tomás al Guardameta Bell cuando estaba muy cerca Halli aquí tienen de nuevo la jugada ha sacado Halli golpeó Stoico intención de sorprender a toda la defensa del Atlético de Madrid recupera la pelota el Atlético puede salir al contraataque Koseki continúa Koseki no hay fuera de juego sigue el balón en poder del Atlético porque Díaz Vega ha pitado falta de Serdi Caminero el que va a colocar la pelota en juego están más adelantados Koseki Kiko y Gelli por la parte derecha Caminero Tomás Vizcaíno perseguido por Stoico ahora continúa en solitario Vizcaíno Caminero ante el Koeman le ha quitado la pelota Koeman Falli a punto de perder ante Kiko Guardiola el que llega al final es el Atlético de Madrid Simeone que jugó con Vizcaíno Gelli hacia Caminero ha mirado al juego de línea Caminero pero después ya se quedó sin ángulo en el centro jugadas al borde del fuera de fuego público está protestando el juez de línea que sigue el ataque del Atlético Guardiola recibe Ronald Koeman 42 casi 43 minutos del primer tiempo en el Camp Nou Barça un Atlético de Madrid 1 de nuevo Koeman Iván ha retrasado Iván hacia Scurza Abelardo no acaba de ver claro el Barça la manera de perforar las barreras defensivas del Atlético juega Koeman de nuevo de nuevo en corto hacia Scurza Guardiola tal vez están demasiado estáticos en el ataque los hombres del Barça recupera el Atlético de Madrid no ha llegado Kiko si lo hizo Abelardo ahora el que juega es Simeone quiso sorprender desde lejos Angoy pero ha atrapado el balón Angoy no lo comentábamos antes yo creo que el Atlético de Madrid se ha quedado atrás muy atrás cosa que nos sorprende porque como bien decía Kike ahí se podía sorprender hoy al Barcelona porque le falta un hombre y sacando el balón puede llegar y sin embargo han optado por seguir con la misma tónica de juego que al principio las dos líneas de cuatro atrás y esperando agazapados para el fallo del contrario y luego buscar la contra la contra rápida eso es lo que han hecho eso es lo que están haciendo cosa que bueno cada entrenador tiene su estilo y creo que como le va bien pero si perdona ya se sabe que luego a lo mejor le puede costar el partido y lo ha pensado te juro que ha pensado en ese cambio y no estaba mal prácticamente no estaba mal tarjeta amarilla para Pizcaíno es la primera tarjeta amarilla que ven los hombres desde el Atlético de Madrid para Pizcaíno mientras antes que había levantado el banderino y fue de línea el público le ha aplaudido con mucha ironía y bastante mala idea clamoroso clamoroso sucede que el Atlético no tiene ningún interés en arriesgar ahora ha sacado Abel directamente el balón para Iván Guardiola Jordi no controló bien Jordi le dio ventaja a Toni quiso llevarse la pelota Koseki Kuma a punto de perder Scurza Abelardo Abelardo Sergi en la presión al final ha recuperado la pelota el Atlético Caminero Tomás dicen desde el banquillo que aguanten a los jugadores atléticos Kiko Kiko para Gelli la ventaja de ser para Angoy bien muy bien está bien listo y y atento a todas las jugadas de ahí que pueda llegar al borde de área en balones es complicado no te creas es nada fácil calcular la llegada del delantero y el defensor para llegar a hacer los balones se ha llevado la pelota Iván sin embargo al final golpeó Ferreira que le ha dado de nuevo la pelota a su equipo minuto 46 es Gelli a quien le da ánimos Dalesandro desde el banquillo tenía espacios por la banda derecha al final entregó el balón en corto queriendo jugar con Simeone pero se la llevó Guardiola Falli por delante está Stoikov también Jordi Cri recibe Jordi ante el Toni después ha habido falta del propio delantero del FC Barcelona minuto 47 el que se va a cumplir del primer tiempo ha golpeado Ferreira después lo ha hecho Abelardo Escurza sigue prolongando este primer tiempo el colegiado Asturiano Díaz Vega probablemente por la acción que supuso el penalti y la expulsión de Julen Lopetegui Abelardo Guardiola quien le cabe catalizar siempre el juego del Barça Guardiola eh Abelardo perdón con el que ha jugado el que ha jugado con Koeman Koeman hacia Stoikov una acción de Ferreira pero el colegiado Díaz Vega ha señalado saque de puerta Continúa Stoikov en el suelo mientras vamos a llegar al minuto 48 ha bajado el partido porque lo controla el Atlético de Madrid que lo ha llevado al terreno que más le interesa ya son tres los minutos que pasan del tiempo reglamentado al saque de puerta Abel sacó Abel en el instante en el que Díaz Vega pita el final de la primera parte al que hemos llegado con el marcador de empate a uno Barcelona a uno Atlético de Madrid uno nos espera seguro una emocionante segunda parte en el Camp Nou Camp Nou en Barcelona el resultado en el descanso empate a uno cuando los jugadores del Atlético de Madrid han saltado ya al terreno de juego lo hacen también los futbolistas del Barcelona vamos a ver si ha habido variaciones con respecto ha habido cambio si ha habido cambio en el Atlético de Madrid se ha quedado en la caseta Román Kosecki y ha salido el Tren Valencia que no era lo que teníamos previsto ni lo que había comentado ni mucho menos el entrenador pero bueno al final la decisión de D'Alessandro eso era lo lógico Tren Valencia en el puesto de Kosecki mientras estamos viendo los momentos culminantes de la primera parte antes el gol de Abelardo y la jugada de Lopetegui con Caminero que supuso el penalti que a continuación transformó Simeone y esta es la imagen triste del partido Julen Lopetegui que ha estado seis meses esperando para entrar en la portería titular del Barcelona y solo ha durado doce minutos sobre el terreno de juego Javier Urutico Echea que como portero ha vivido muchísimos partidos y muchas experiencias ¿había conocido alguna vez algo semejante? Hombre pasar la situación que está pasando Julen Lopetegui a lo largo de esta pretemporada y este partido en concreto no es fácil y le ha tocado a él sigue la mala racha y es una pena porque es un gran jugador espero que tengan la capacidad suficiente para olvidar todo esto comienza el segundo tiempo puesto la pelota el Barcelona decíamos que tú nunca habías vivido algo así no la verdad es que no quizás no he tenido tanta desgracia yo las he tenido las mías pero no tan tan importante perdón habíamos dicho Koseki y eres Jelly el de Fizz Jelly parece ser que se ha quedado del banquillo vamos en este caso el vestuario pero eso insisto que no es lo que estaba previsto por Danaizando a medida que transcurrían los minutos del primer tiempo y tampoco coincidió con el comentario que hacíamos nosotros con respecto a la posibilidad que tenía el Atlético de Madrid de ir sobre el Barcelona que lo tenía un poco cao y sacarle partido a este encuentro se ha quedado un poquito atrás y ahora parece ser que le quiere dar más movilidad adelante pero en el primer tiempo ha tenido esa oportunidad y no la ha aprovechado ha entrado el tren Valencia en el terreno de juego en el lugar de Jelly vamos a ver cómo modifica sus planteamientos Jorge D'Alessandro ha desplazado ahora Koseki hacia la banda izquierda Valencia y Kiko son los que van a ocupar la posición de vanguardia en el Atlético Valencia que lleva cuatro goles en la liga y que en el partido del campeonato de liga aquí en el Camp Nou logró marcar uno de los tres goles de su equipo Valencia el que intentaba enviarle la pelota a Kiko pero ha cortado Guardiola Stoico Stoico a punto de perder ante Toni falta del jugador búlgaro y se ha hecho daño porque se ha torcido el tobillo sí, sí, sí se ha hecho daño sí eso que el campo ha mejorado bastante a otros partidos en esta zona del campo precisamente era donde estaba padeciendo todos los inconvenientes pero esta es la zona mejor Javi ahora ahora la han puesto ahí el injerto del campo de entrenamiento sí el de la Masía una amplia zona del campo donde está ese césped que han tenido que trasladar hasta aquí son dos minutos de juego del segundo tiempo Barcelona 1 Atlético de Madrid 1 saltó Caminero puede llegar Valencia antes lo ha hecho Scurza de nuevo Caminero y el balón a saque de puerta tuvo ahora muy lenta la defensa del Barcelona Abelardo Abelardo Guardiola Guardiola Koeman poco a poco adelanta líneas el Barça Jordi Cruyff en el control corre Javi antes que Javi ha llegado solo Zabal la pelota para Koeman Koeman y Valencia Abelardo Sergi frente a Sergi está Caminero Stoikov Stoikov y Ferreira continúa Stoikov logró centrar pero recoge la pelota solo Zabal otra falta de Stoikov está buscando la tarjeta amarilla como mínimo primero se acercó hacia Ferreira con cara de pocos amigos pero después le perdonó la vida directamente Ferreira la reconoción cuatro minutos Valencia al salto con Abelardo Caminero al final se ha llevado la pelota Caminero jugador de una zancada muy potente Valencia continúa Valencia córner es el primer saque de esquina de la segunda parte al final golpeó Iván primer saque de esquina de este segundo tiempo para el Atlético de Madrid Luis le dio descanso a Busquets Díaz Vega expulsó a Lopetegui y al final tanto corrió el turno que ha llegado Angoy a la portería del Barça despejó Kuma recuperó la pelota Guardiola sale el Barça Guardiola directamente el balón al pecho de Toni Toni con Caminero intentaba robar el balón Guardiola a Vizcaíno es Kiko continúa Kiko juega Caminero Kiko a su izquierda ya está Valencia muy forzado Caminero en la jugada y sale Kaji Kaji ha dejado atrás a Toni continúa Kaji su derecha está en cursa el centro de cursa muy cerrado a Ben ahí está pues Valencia ahora con Abelardo eso de línea le da la pelota el Barcelona tiene un comienzo ese segundo tiempo muy similar a lo que hemos visto en la mayoría de la primera parte sobre todo después de la jugada de la expulsión en la misma técnica sigue controlando el partido el Atlético de Madrid y continúa muy impreciso en su ataque el Barça y os falta de Tomás Jorge de Alessandro junto a un buen conocido de toda la afición blaugrana, Marcos mientras ahí está Guardiola Guardiola hacia Halli se dejó caer al final Halli, saque de puerta es el Atlético de Madrid el que juega por medio de Simeone Simeone y Guardiola el pase de Simeone hacia Caminero jugador muy rápido con bastante fortaleza como hemos dicho antes en su llegada pero este balón era muy largo y no pudo llegar muy bien veíamos antes a Marcos con quien Burruti compartió tardes de fútbol muchas buenas tardes y malas también he visto muy gordito sí el pichón, sí no se cuida siete minutos y medio y el balón en poder de Koeman Jordi Kruij sigue anclado en posiciones defensivas el Atlético de nuevo Jordi Guardiola ahora tiene espacio Guardiola Halli error en el control Halli se le dio ventaja a la defensa Stoico se ha revuelto Stoico pero después cayó Koeman el envío de Koeman hacia Sergi Sergi Iván está muy activo durante todo el partido Iván Stoico ha parado la pelota solo Zabal Kiko el envío para Valencia ha dejado atrás a Koeman continúa Valencia Valencia ante Angoy y Valencia acaba de adelantar al Atlético de Madrid a los ocho minutos de fuego del segundo tiempo Barcelona 1 Atlético de Madrid es de esperar cuando el Barcelona ataca con todo el equipo para adelante es fácil que puedan sentir estas cosas de hecho hay demasiado campo para hombres rápidos y el tren Valencia en esta primera oportunidad que ha tenido con Terreno por delante no ha dudado ha encarado portería ha esperado la salida de Angoy y luego a puerta abierta pues ha marcado esta es la tónica que anunciamos el primer tiempo entre aquí que nosotros de Alessandro podría aprovechar y de hecho a lo mejor ahora este segundo tiempo lo empieza a aprovechar gol del tren Valencia para el Atlético de Madrid a los ocho minutos de juego del segundo tiempo Valencia que ya les habíamos comentado marcó en el partido de Liga ganó el Barça 4-3 aquel encuentro en la sexta jornada del campeonato y hoy ha vuelto a marcar en la Copa del Rey se pone por delante el Atlético que además encarrila la eliminatoria Barcelona 1 Atlético de Madrid 2 el que intentaba buscar ese balón de Iván el gol le puede dar todavía aún más confianza y firmeza sobre el terreno de juego al Atlético ha golpeado Tomás cortó Koeman daba la impresión en la jugada anterior incluso de que Koeman podía haber llegado pero fue más poderoso que el Valencia Toni Toni Guardiola de nuevo Valencia el lanzamiento hacia Koseki será saque de banda para el conjunto que dirige Jorge D'Alessandro está indicando Johan Cruyff que haga marcajes uno contra uno uno contra uno o a Koeman por delante y que se quede Abelardo correcto ah eso ya sí porque Abelardo más rápido supongo que Koeman con Valencia va a tener muchas dificultades en carrera va a entrar Guillermo Amor ahí tenemos a Simeone ante el Guardiola hubo falta de Simeone lo ha visto Díaz Vega que estaba muy encima de la jugada recordemos que los dos equipos jugaron jornada de liga hace apenas 48 horas el rendimiento físico va a ser fundamental también en el partido ahora todo el esfuerzo le corresponde al Barcelona que pierde por 2 a 1 Koeman Stoico Stoico siempre tiene dos defensores cerca le está costando muchísimo trabajo Saldín en las acciones individuales aunque ahora ha forzado falta peligro a favor del Barça se insiste mucho por el centro cuando evidentemente hay mucho más jugadores de Atlético Madrid pero yo creo que es para provocar situaciones de peligro a balón parado es una de las armas que el Barcelona puede utilizar porque tiene buenos lanzadores y se está abandonando bastante las carreras que está haciendo Sergio por el banda izquierda y expulsa por derecha falta a favor del Barcelona vemos a Koeman también está Halli Halli para tirar con la izquierda Koeman para hacerlo con la derecha mucha barrera ahí está atapando está atapado a Abel golpea a Koeman fuera da la impresión de que es la única arma ofensiva que tiene Barcelona e intento de conseguir batir a Abel desde falta es lo que estaba comentando porque es que se juega mucho por el centro y por el centro es indudable que es donde menos dificilidades de pasar van a tener entonces la provocación es una de las armas estoico estoico para Halli el empiezo de Halli fuera que bonita la jugada de ataque del Barcelona al final remató Halli con toda la portería por delante pero el balón como bien no se le fue muy cruzado gran jugada de Iván que está haciendo un gran partido y que está haciendo méritos para salir destacado en este encuentro y muy bien entendimiento entre estoico y Halli y es que quizás en este metro no haya podido aprovechar el balón que la han puesto en bandeja ha puesto un balón estoico que era de gol pero Halli cruzó mucho ante la salida de Abel ha golpeado Abel Guardiola después Vizcaíno Kuma Halli el que ha retrasado la pelota ha entrado en el terreno de juego con el Barça Guillermo Amor Scurza ha retrasado Scurza Angoy no puede atrapar la pelota muy bien excelente hoy Stoico que recibió el balón a su izquierda está Iván Iván Sergi Sergi para Stoico llegó Stoico el cambio en el Atlético de Madrid ha habido también otro en el Barcelona Kike Guad y va a entrar Pirri y no sé exactamente por qué hombre va a haber el cambio porque todavía no lo ha anunciado D'Alessandro está indicando el cambio ahora lo indica pero no ha dicho el nombre todavía al cuarto árbitro insisto lo va a salir Pirri suponemos para reformar un poquito más si cabe la parte frente va a salir ahora Cosechi pues definitivamente será Cosechi quien deja de su lugar el cambio en el Barcelona entró Guillermo Amor en el lugar de Jordi Cruz ahora sí se va a retirar Cosechi y entra en su lugar con el 16 un jugador de centro del campo Pirri segundo cambio en el Atlético de Madrid ha metido a Pirri que se ha colocado por la parte izquierda púscula que estaba ocupando Cosechi lo que pasa es que Pirri es un jugador de más contención que el futbolista polaco ahora ha dejado los dos puntas a Kiko y a Valencia error en la entrega de Abelardo Caminero sigue Caminero perseguido por Sergi pedían saque de banda en ese lateral Simeone ha caído Kiko recupera la pelota al Barcelona Guardiola Halli Halli ante Toni muy cerrado al final ha despejado la pelota aunque con apuros Ferreira a córner Ferreira pedía la salida de Abel en esa jugada primero primero es el que Abel Guillermo Amor con Halli ha rebañado la pelota Toni saque de banda se va adueñando de más metros el Barcelona es cursa Halli de nuevo es cursa es cursa Guardiola Guardiola Iván ahora el que recibe es Cristo Stoico de nuevo Iván Guardiola Guardiola ante Kiko es cursa bueno el recorte de es cursa se va a llevar la pelota Amor muy largo el pase pero sigue el peligro para el Barcelona el disparo de Iván fuera tal vez hay un pequeño matiz entre intentar controlar y bloquear todo el sistema ofensivo del rival y ceder tantísimo terreno como ahora está haciendo el Atlético de Madrid bueno el Atlético de Madrid se viene atrás en plan defensivo pero evidentemente lo que busca son las contras otra vez ahora con dos puntas el Barcelona tiene que arriesgar mucho tiene que arriesgar mucho y eso le puede costar lo que le ha costado en el segundo contra el Atlético de Madrid pero es que tiene que arriesgar si quiere si quiere marcar tiene que estar arriba minuto 17 minuto 17 del segundo tiempo en el Camp Nou Barcelona 1 Atlético de Madrid 2 encuentro de ida de los octavos de final de la Copa del Rey en el octavo de final donde ya han entrado todos los equipos que comenzaron su participación en este partido cualquiera va a ver tarjeta amarilla será la segunda esta para Ferreira antes había sido para Vizcaíno por la falta a Stoico Koeman junto a la pelota está en la frontal del área Haji y Stoico ha sacado Koeman Guardiola Koeman Koeman Abelardo muy cerrado todo el Atlético de nuevo Koeman Guardiola es Curza que recibió la pelota de Guillermo Amor Guardiola Guardiola con Haji ha querido enviarle la pelota a Stoico pero cuando acelera el juego el Barcelona en el último tercio de campo entonces se impone la defensa del Atlético de hecho le están esperando en esa zona ha tocado Guardiola Stoico cortó Tony aunque le ha entregado la pelota a Scurza le pedía el público más velocidad de acción a Scurza que probablemente solo veía piernas de jugadores del Atlético Haji Haji el que ha entregado ese balón para Guillermo Amor controló primero Amor pero después ya perdió la posición del balón ha perdido Vizcaíno Guardiola Haji Stoico busca el disparo Stoico ha despejado Tomás están muy encima los colores del Atlético de Madrid ahí en esa zona ahí están que no dejan tocar el balón más de dos metros ha dejado un brazo en esa jugada ante Stoico Tomás un poquito raro Stoico falta ha ido falta de Ferreira aunque ahora tal vez Díaz Vega podría haber aplicado Leira la ventaja pero quitó la falta que es favorable al Barcelona no se percató de la siguiente jugada que era la que más favorecía al equipo de Barcelona en este caso vamos a ver de nuevo la jugada la falta es clara aunque el público protesta porque entiende que Díaz Vega debía haber aplicado la ley de la ventaja minuto 20 de juego del segundo tiempo otro balón en otro juego balón parado otra oportunidad en saque de falta para el Barça golpea Halli y Abel gran parada de Abel está muy seguro Abel toda la noche muy bien muy bien arropado está ahí debajo de los palos muy bien tranquilo mientras vemos Quique que Cruz continúa dialogando con los jugadores que tiene calentando en la banda sí porque va a producirse otro cambio en el Barcelona todavía no tiene decidido quién va a ser pero suponemos que Barcelona va a votar todos sus cupos de posibilidades con el intento desesperado de ir a por la igualada que no va a ser fácil 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 perseguido por Tomás ha retrasado la pelota Stoikov Iván pero siempre que llega a esa posición el Barcelona vuelve a empezar tiene que empezar porque hay demasiada gente de Atlántico entre Atlántico Madrid y ahí no pueden entrar y antes de perder el balón lo que pasa es que es peor perderlo así hubo error en la entrega de Koeman Valencia Kiko no controló bien Kiko y Abelardo Sergi tiene Sergi tiene mucho terreno por allí y no acaba de no le acaban de dar balones a punto es toda hora de llevarse la pelota Tomás el saque de bandas para el Barça 22 minutos y medio lo vemos a Johan Kliff que en 6 años ha ganado 4 ligas una Copa de Europa una Recopa una Supercopa Europea y una Copa del Break con el Barcelona Koeman Stoikov ha caído Guillermo Amor preparado al saque de banda Koeman ahí vemos a Caminero Sergio otra vez esa banda se utiliza poco Sergi que ha recibido el guardián el centro para Stoikov pero había dos delanteros del Barcelona y cuatro defensores del Atlético Tomás Tomás hacia Valencia Valencia Kiko ahora ha parado otra vez el juego Díaz Vega cuando se llevaba la pelota Kiko no aplicó tampoco viene la ventaja Kiko la oportunidad para Pirri y gol del Atlético de Madrid acaba de marcar Pirri para el Atlético que se dispara en la eliminatoria y pone todo a su favor 23 minutos y medio Barcelona 1 Atlético de Madrid 3 es el primer motivo de sonrisa para el Atlético en toda la temporada y lo que decimos sin hacer grandes esfuerzos y buscándole el contragolpe el Atlético de Madrid se está haciendo con el partido desde el minuto 15 que ha habido la excursión yo creo que la superioridad numérica del Atleti le está haciendo mucho daño hoy al Barcelona o la inferioridad del Barcelona la está pagando gol de Pirri curiosamente también repite otro jugador que marcó en la liga Valencia y Pirri lo hicieron para el Atlético de Madrid lo han vuelto a hacer aquí en la copa Barcelona 1 Atlético de Madrid 3 Patacazo ahora para el Barça tiene 20 minutos para la reacción y es la primera alegría importante que los aficionados del Atlético de Madrid se van a llevar este año de momento si la cosa sigue así quedan 20 minutos estaba atacando más el Barça pero con muchos riesgos demasiado riesgo lo que pasa es que claro si quieres igualar y quieres ganar el partido tienes que ir adelante y arriesgarlo lo que pasa es que estamos jugando el Barcelona está jugando mucho canalizado por el centro y esto ahí es donde mejor se está en la defensa del Atlético de Madrid está muy bien armada este tipo está muy controlado muy vigilado escasamente le dan un metro para poder maniobrar y ahí se mueren todos los balones desde el minuto 14 del primer tiempo está el Barcelona con 10 hombres sobre el terreno de juego por la expulsión de Lopetegui que hizo penalti sobre Caminero a continuación entró Angoy en el terreno de juego sustituyendo a Beguiristain corre Tomás espera la pelota Kiko ahora juega el Barcelona con Guardiola Guardiola escurza escurza y Pirri Guardiola Guardiola Jalli tuvo Lopetegui 13 minutos sobre el terreno de juego y los 3 goles los ha marcado Angoy tuvo el ataque a Belardo buscando posición de disparo continúa Belardo rodeado de contrario espaló al final muy lejos de su zona natural el defensor del Barcelona Guardiola Guardiola Amor escurza golpeó escurza en el cuerpo de Pirri Falli el balón rechazado ha llegado a Kiko Kiko hacia Valencia pero cortó Koeman escurza este resultado 1-3 eleva aún más la moral del Atlético en este partido si cabe mucho más motivado todavía que su rival dos goles en contra poco más de 15 minutos para llegar al final del partido esto es un momento a cualquiera si es un momento donde los jugadores empiezan a jugar con su punto de ritmo jugadores individuales y entonces cuando uno se trae y todo el partido se ha grabado el control se ha grabado concentrado y el equipo y de esto el único que se puede hacer al partido y el campo es el Atlético de Madrid con un poquito de habilidad aquí con el campo alto las zonas que las voy a equipar en el campo y por lo tanto hacerle correr mucho a Barcelona y encima a ellos disfrutar con la Colombia y va a salir Ferrer ha caído el Barcelona por completo se ha venido abajo todo el y sale el Barcelona y el cambio si sale Ferrer por Rolos y no también también el Barcelona minuto 28 de juego en el segundo tiempo se retira Ronald Koeman entra en su lugar Ferrer esto obligará a una variación táctica me imaginamos yo creo que sí en principio si quedan dos puntas el equipo y el club Valencia que estarán tanto Ferrer como como Sergio y de esta forma de largo quizás pueda jugar un poco por delante es la única alternativa que le dio al cambio de y el cambio de tercero por extinción y el Barça ha tenido la oportunidad de hacer tres instituciones en el partido la norma que se puso en práctica en el Mundial de Estados Unidos del año pasado el 2024 es curta para Guillermo Amor Guardiola con mucho trabajo tiene que jugar el Barcelona cada jugada cada acción nunca ha tenido controlado el partido hasta los primeros instantes y aunque se había acercado ahora en este segundo tiempo con peligros el tercer gol la eficacia del Atlético está destrozando al Barcelona en este partido minuto 29 Abelardo Ferrer me parece que Jalli ahora abajo con la banda izquierda me van a dar la oportunidad de Ferrer que toda su la banda se ha colocado el partido ahora como sabe con el extremo de este extremo extremo y ahora en el periodo izquierda Jalli los chicos muy marcado lleva una noche que le llevan entre uno y otro no lo han dejado actualmente Abelardo con Kiko Ferrer se ocupa del tren Valencia según la posición que ocupen los delanteros del Atlético de Madrid estoico estoico hacia Scurza Scurza y Toni continúa Scurza el balón rechazado lo recupera Amor puede haber falta de Kiko aunque Díaz Vega ha dejado seguir el juego una posible falta sobre estoico protesta guardiola guardiola sergi de nuevo guardiola sobre el que se acercan siempre los jugadores del Atlético de Madrid Scurza a punto de llevarse la plata Scurza ante Toni Scurza el carretas alo hacia Amor pero se lleva el rechace Pirri ahora se ha equivocado Pirri y guardiola el que sube la pelota para el Barcelona de nuevo guardiola tras recibir de Hagi Iván Hagi Sergi centra Sergi ha despejado Ferreira y es saque de banda 31 minutos y medio del segundo tiempo Barcelona 1 Atlético de Madrid 3 ha tocado Iván hacia Amor puede llegar Scurza golpea Scurza entre el disparo a puerta y el centro al final no se le quedó en casi nada no, la cosa es que ha faltado peligroso han fallado bueno, ha faltado rematador pero el centro disparo ha sido bueno hay que entrar los puntos tenían que entrar pero ya no llega pues recelaban los jugadores del Barcelona confiaban los seguidores del Barça y se mostraban esperanzados soñaban casi los futbolistas del Atlético a los que de momento el sueño se le está haciendo realidad aunque todavía faltan los 90 minutos del partido de vuelta ganando por 1-3 Stoico Stoico y Simeone Guardiola Abelardo la apertura hacia Ferrer que después de un mes ha vuelto al equipo del Barça Guardiola Guardiola Apertura hacia Sergi un mes apartado por lesión el lateral internacional Sergi ha querido enviarle de nuevo la pelota a Hagi es Pirri al que le piden que aguante desde el banquillo Toni de nuevo con Pirri frente a él Scurza Pirri Simeone Ferreira Sollozaba Toni largo hacia Pirri ha saltado con el Ferrer saque de banda para el Atlético ha sacado Toni con Kiko se lleva la pelota Simeone está completamente solo Caminero golpea Caminero Angoy ha rechazado la pelota Angoy en un momento de riesgo máximo en la defensa del Barcelona juega Tomás estaba completamente solo Caminero sigue Tomás Kiko eso es tarjeta está esperando Valencia Pirri Pirri Valencia con el Ferrer que apoya a Toni que no le ha salido y un jugador del Atlético de Madrid es Kiko hola Díaz Vega le ha mostrado la tarjeta amarilla a Iván por la acción anterior la primera cartulina amarilla es Tomás el que está tendido en el terreno de juego cartulina amarilla para Iván a los 35 minutos del segundo tiempo mientras vemos la oportunidad anterior en ese lanzamiento de Caminero golpeo con fuerza pero sin colocación lo que pasa es que Angoy también ha estado oportuno le han marcado tres goles a Angoy pero no se puede decir que haya tenido una mala de hecho son goles que casi 6 minutos de centro del campo uno de penalti uno de penalti son nueve los minutos que nos separan del final del partido gana el Atlético por 3 a 1 en el Camp Nou Stoico ante Tomás está quedando por el Barça Stoico con Sergi Abelardo vamos a ver porque hay algunas jugadas en el partido si no se desmelena la deportividad o para ser más concreto si no aparece la antideportividad sobre el terreno de juego es Pirri Pirri Kiko Kiko hacia Valencia aunque continúa la carrera Valencia falta falta de amor llegó antes Kiko a tocar la pelota solo Zabal Simeone Simeone sin embargo ha llegado Guardiola ese balón que Simeone le quería entregar a Caminero Iván hubo falta vemos a Vizcaíno sacó rápidamente Stoico Ferrer el envío de Ferrer se ha estrellado en Pirri Kiko a caribe a jugar con Pirri se desespera D'Alessandro en el banquillo por ese error en la entrega de su jugador Stoico Stoico Halli quiso salir de dos regates Halli lo hizo del primero pero no del segundo robó Vizcaíno Kiko ha retrasado la pelota Ferrer para Valencia pobre Kiko antes que él ha llegado Abelardo Guardiola vaya palizón que lleva el Barcelona porque luchar con diez hombres contra esta defensa y luego tener que optar por jugar individual y correr como están corriendo en la parte de atrás y después del partido del domingo Stoico fue el que golpea por dos veces el balón a saque de puerta ha creado en todo caso pocas oportunidades el Barcelona Halli ha tenido la más clara en este segundo tiempo pero jugadas individuales ya jugadas de jugadores de clase que se plantan ahí y tienen la oportunidad ¿no? pero lo que ha sido el juego así del Barcelona desde el minuto 14-15 que ha habido lo de la expulsión desde luego se ha tratado el partido por lo menos la viscosidad del mismo y el Barcelona como conjunto nunca ha dado la impresión el Barcelona de poder superar el sistema defensivo del Atlético Guardiola golpea Guardiola pero ha parado Abel tampoco es este el Atlético de Madrid que hemos visto en la liga un equipo muy confiado muy seguro en defensa y con unas salidas muy eficaces en el contraataque 39 minutos y medio eso que al principio los primeros 15 minutos andaban en defensa bastante nerviosos entregando balones tontos y no sé si era por el nerviosismo o bien por la presión del Barcelona pero desde luego para mí a jugar de lo que he visto a raíz del minuto 15 de la expulsión el partido ya ha bajado ha bajado ha habido solamente un equipo que ha sido el Atlético de Madrid que ha dominado por lo menos en su terreno ha dominado todas las parcelas y que evidentemente le daban la oportunidad al Barcelona por ir a buscar ese gol que le ha dado mucho terreno para jugar al contragolpe y el Atlético de Madrid no olvidemos es un equipo que al contragolpe hace mucho daño y hace mucho perdido bueno pues aunque todos recordaban el antecedente anterior de Copa del Rey que fue hace dos temporadas también en octavos de final en la que el Barça venció en el Global por 11 goles a cero los jugadores del Barcelona se referían a las dos eliminatorias anteriores en las que había ganado el Atlético y es que justo en la anterior también se impuso el Atlético de Madrid aquí en el Camp Nou por dos goles a cero después ganó 3-2 el Barça en el Calderón pero lógicamente por ese gol más de diferencia a favor del equipo madrileño cayó eliminado y el en dos eliminatorias después el Atlético de Madrid vuelve a ganar en el Camp Nou se va a cumplir el minuto 41 aunque sigue en su empeño el Barça Guardiola Stoico fenomenal el recorte de Stoico buscando el disparo y el balón fuera a córner insistimos jugadas individuales de hombres de calidad y que incluso no están teniendo la suerte que en ellos es habitual porque esto hay un par de balones que han pasado que iban con marcha como de gol y sin embargo pues la defensa ha estado muy oportuna tampoco ha sido es verdad el día más afortunado para el Barcelona cuando lo ha necesitado balón como vimos en la repetición dio en Simeone sigue el Barcelona al ataque el centro hacia Stoico pero cortó Ferreira Tomás Tomás Valencia Caminero ha caído Caminero Díaz Vega pita falta a favor del Atlético de Madrid probablemente sea este un resultado importantísimo no solo en la Copa sino también a lo que puede suceder en esta segunda vuelta de la Liga para el Atlético de Madrid hombre no cabe duda que un equipo que está sufriendo lo que está sufriendo el Atlético de Madrid dado que se ven resultados tanto uno o dos seguidos muy positivos pues entonces da moral y tranquilidad a un equipo que seguramente está padeciendo mucho en la Liga los resultados acompañan a todos cuando van las cosas bien y ahora vemos Quique que Jorge D'Alessandro en estos últimos instantes ya está un poco más tranquilo pero no te fíes porque es un hombre que vive con una intensidad terrorífica el fútbol y no sé si se ha leído el campo cinco mil veces venía con la esperanza perdona Carlos de marcar un gol y complicaba un poco el resultado pues le ha complicado del todo al Barcelona el centro hacia Caminero ha cortado Abelardo Sergi Guardiola siempre cortado las líneas de paz el juego de Guardiola retrasó Iván Abelardo la apertura de Sergi juega Halli Halli para Abelardo Ferrer Escurza Ferrer muy fuerte el envío no puede llegar Escurza recordemos que Ferrer sale de una lesión un mes fuera de los terrenos de juego apagado muy apagado el banquillo del Barcelona minuto 44 el que se va a cumplir de este segundo tiempo Barcelona 1 Atlético de Madrid 3 Ferrer Valencia Kiko Kiko Valencia no hay fuera de juego y Valencia marca el cuarto cuarto tanto para el Atlético de Madrid que prácticamente sentencia la eliminatoria salvo auténtica catástrofe para este equipo en el Calderón Barcelona 1 Atlético de Madrid 4 ha levantado Caminero el brazo con el 4 y el segundo de Valencia en su cuenta nada que decir una jugada más de contragolpes que pilla en desventaja la defensa de pilla contrapié más bien y entonces encarando a portería uno contra uno pues para hombres de esta categoría de esta valía pues fácil creo que el contragolpe ha sido mortal y la defensa pues siempre a contrapié en todos los sentidos el Barcelona a merced de quedarse con 10 hombres ha recogido la pelota Ferrer Sturza el Atlético de Madrid que gana por 4 tantos a 1 ya se ha cumplido el minuto 45 de juego del segundo tiempo ni los más optimistas podían soñar avisaba de Alessandro de Alessandro que la copa era una buena oportunidad para poder soñar con la hombrada y desde luego que el Atlético ha dado en la diana además lo ha hecho cuatro veces y tiene al Barça al borde de la eliminación 45 minutos y medio se va a cumplir 46 ahora Guardiola Guardiola Stoikov está esperando la pelota Halli sigue Stoikov Ferrer Guardiola Guardiola Stoikov perseguido por Ferreira Stoikov Ferreira después Caminero falta Díaz Vega indica ley de la ventaja Iván Amor y se acabó final del partido éxito rotundo del Atlético de Madrid Juan Carlos aquí está un hombre feliz radiante Jorge Adesanco felicidades muchas gracias ha sido un partido emotivo y sobre todo para nuestra recuperación es muy bonito hemos ganado bien justamente se nos puso cuesta arriba en el minuto 2 pero creo que hemos jugado bien y hemos merecido ganar el penalti ha sido la jugada clave fue una jugada que entró limpio José Luis creo que fue una jugada muy clara y sin paliativos me refiero al desenvolvimiento del partido sí, sí evidentemente pero bueno fue una excursión clara del portero no hay ninguna duda de nada confiésemos una cosa usted tenía previsto un cambio a lo largo del medio tiempo lo aguanté lo aguanté porque ya viste que los jugadores que entraron marcaron los goles dos Valencia y uno Pirri tenía previsto un cambio estratégico entrar el tren Valencia sustituir a pero lo aguanté para cambiar todo en el segundo tiempo gracias y felicidades la alegría de Jorge de Alessandro con la que nos vamos a despedir desde el estadio del Camp Nou Javier Eruticoche ha sido un placer muy buenas noches es todo señores gracias por la atención prestada desde Barcelona buenas noches